hey qué tal amigos cómo están soy su amigo antonio bienvenido nuevamente a mi canal corazón de plata y pues hoy en este día los quiero invitar a que me acompañen vamos a ir a hacer una cacería de monedas a ver a ver qué tal nos va una cacería de monedas de plata o de oro estamos en el norte de chicago una ciudad que se llama round lake y también los quiero invitar a que me acompañen y se suscriban a mi canal si no lo han hecho y también que vayan y participen al sorteo de los tres mil suscriptores que vamos a llevar a cabo a llegar a los tres mil suscriptores y si ya se pasó el sorteo de los tres mil pues no se preocupen porque de todos modos vamos a seguir haciendo sorteos conforme vaya creciendo el canal es que vayan y chequen el último vídeo a ver cuántos a ver el sorteo que estamos llevando a cabo para cuando ustedes estén viendo este vídeo que amigos pues les decía es en este en esta ocasión vamos a ir a un lugarcito que vi por aquí que se llama es como una tienda de empeños vamos a ver si tenemos suerte y nos encontramos por ahí una moneda o una barrita de plata o algo así este normalmente en veces entra a los pound shops aquí les dicen aquí en eeuu se les llama pound shops en las casas de empeño o también a una como trade store una tienda de cambio estamos cerca ya va a estar por aquí o aquí es ahí es me quedo pasar pero ahorita le damos la vuelta ok ok amigos pues ya estamos aquí nos acabamos de estacionar es un edificio pequeño al lado de la calle como pueden ver y vamos a ver qué tal nos va cash for gold y aquí es ok amigos pues vamos a pedir permiso a ver si nos dejan grabar y seguimos ahorita grabándoles y si no nos dan permiso pues les voy a mostrar qué es lo que lo que compré ok ok amigos pues ya llegamos aquí tenemos algunas monedas estamos adentro de la tienda muchas gracias al dueño del lugar que nos dio permiso de grabar un poquito aquí tiene gran variedad muchas cosas tienen unos billetes de certificados de plata vamos a ver si podemos comprar alguna de esas monedas vamos a ver si podemos comprar alguna de esas monedas seguimos de la tienda del trader johns un muy buen este dueño de ahí de esa tienda se portó muy bien con nosotros y me encontré este es esto fue lo que compramos fueron 3 3 kennedy del 90% plata me llamó un poco la atención este porque está como me llamó un poco la atención este porque está como como que tiene está bañado en en oro le dicen que es tiene baño de oro de gilded le dicen aquí en estados unidos y esta otra 90% plata también Kennedy de medio dólar monedas de 50 centavos y esta otra también del 64 también 90% plata y un un este prospector silver round una onza de plata del año 1986 estos casi no se ven en en las tiendas estos antiguos plata ley 999 ok amigos pues eso es todo por esta vez si les gustó el vídeo les encargo que me den un like cualquier duda o pregunta que tengan háganmelo saber por medio de un comentario y pues eso es todo amigos se despide su amigo Antonio y su canal corazón de plata y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima